saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio bate hablando del liderazgo con albert hoy este un episodio muy especial siempre gente ordinaria que hace cosas extraordinarias para mí es un placer tener este recurso con nosotros hoy cheila mercado linda dulcinea también fundadora o parte del proyecto del magisterio unido de puerto rico para mí es un placer tenerla la conozco miren como la conozco la conozco por los cómics porque muchos de los cómics de las actividades de educación o lo que esté pasando la veo muy activa y yo digo pero pérate pérate yo ahora necesito mi podcast más allá de de quizás no estar hablando del sistema pero sí de reflexionante quién está detrás de esa red social de linda dulcinea entonces me llamó la atención porque vi que tiene un podcast y entonces este podcast es espectacular pero pérate pues mira hay manera de poder contactar cuando la conozco verdad que le hice el acercamiento de las redes sociales me habla de otros proyectos que tiene y qué mejor que hoy nos explique y cuente con nosotros aquí en este episodio quién es cheila mercado y quién es linda dulcinea cheila por favor preséntate bienvenida a este espacio un honor tenerte aquí gracias un honor para mí la invitación y que me hicieran el acercamiento albert este nos estamos conociendo verdad mutuamente porque tampoco conocía de ti ni de tu trabajo pero me di la oportunidad hoy de escuchar uno de tus de tus audios para entonces poder estar entre nosotros aquí conversando y conociéndonos un poquito pues mira que te puedo contar de mí yo soy maestra hace 34 años este pero en el departamento de educación llevo 22 y adoptó el nombre de linda dulcinea en vez del mío porque yo soy maestra y profesora de español de literatura y qué mejor que el quijote no consulta dulcinea para darle nombre a esta persona que está aquí y así como que despistar un poquito a mis estudiantes porque ellos se pasaban buscándome por las redes para añadirme y yo no quería que me añadieran y yo dije pues vamos a utilizar entonces un pseudónimo pero como dulcinea era fea según esté la obra pues yo dije vamos a ponerla bonita entonces vamos a añadirle un adjetivo ponerle entonces linda dulcinea y ahí nació este el nombre mío artístico como te digo yo para las redes este linda dulcinea es todo un carácter es todo un personaje pero detrás del personaje hay una maestra con mucho compromiso con compromiso de lucha con compromiso de de lograr unificar el magisterio para que nosotros podamos luchar por nuestros derechos adquiridos que nos han quitado un poquito todos los años wow este lindo por demás todo lo que estás haciendo pero llevas ya 38 34 perdón en el magisterio 22 en el departamento de educación me imagino que estuviste en algunas escuelas privadas previo a poder entrar al sistema en donde surge esta pasión de ser maestra casi siempre tenemos los que somos maestros fuimos maestros fuimos estudiantes y hay un momento donde tenemos que tomar la decisión y nos preguntan qué vas a estudiar qué vas a hacer y dónde surge esta pasión verdad quizás de niña o de joven porque siempre estábamos o dando una presentación o quizás si estuvimos en alguna inglesa pero pusimos a dar una clase uniforme al you name it pero de dónde surge esta pasión por la enseñanza previo a comenzar esta carrera tan hermosa pues mira yo tuve una muy excelente maestra de español cuando yo estaba en la escuela miss y ferrer ella era colombiana y yo me disfrutaba muchísimo sus clases yo digo que ella es mi maestra de por todos los siglos por los siglos de los siglos amén y entonces cuando yo entré a la universidad de puerto rico pues yo soy egresada de la yupi de río piedra yo no entré a estudiar maestra iba a ser pediatra en el camino pues cuando empecé a coger todas esas clases de biología química microbiología biología humana y las matemáticas que eso me mataron las matemáticas pues ya dijeron esto no es para mí porque esto es como que mucha competencia y en una conversación con mi papá y me dice nena pero tú eres muy buena con el español a ti te gusta leer a ti te gusta estar siempre con un libro encima porque no intentas entonces otro camino a ver cómo te va por ahí y así fue que como entonces entré a pedagogía y de ahí no salen entre pedagogía y estudios hispánicos y es mi pasión yo digo que si yo vuelvo a nacer otra vez yo creo que yo sería maestra no espectacular obviamente cuando entramos a la universidad si estamos tomando clase y empezamos en esta nueva transición porque quizás pues fíjate me encanta porque tan pronto te cambiaste te diste cuenta que si te gustaba y por ahí nos quedamos pero hay otro momento neurálgico en esta etapa de maestros y es cuando comenzamos a dar clase cuando llegamos a esa práctica docente cuando tenemos nuestro primer grupo que es ese es el inolvidable aunque no nos olvidamos de nuestros niños pero casi siempre la primera experiencia en el primer salón de clase ese día nunca lo olvidamos y ese ese momento confirma verdaderamente nuestra vocación o confirma si vale la pena pasar cinco cuatro o tres años este esforzándonos para ser educadores como describe esa experiencia ese primer día con esos estudiantes que te estamos hablando quizás vamos a no quiero pegar aquí por un poquito casi 35 años más atrás porque si llevas 30 yo creo que 35 36 atrás ya tuviste tu primer grupo en la práctica docente o alguna práctica como como después mira mi práctica y la práctica fueron los dos en el mismo centro fue en la escuela y ueches de este ya hice mi práctica la hice en una clase que fue en bien particular para mí porque era este español computadorizado era la clase de español pero utilizando una computadora y yo tenía estudiantes diversos desde octavo grado hasta cuarto año y recuerdo bendito que uno de los estudiantes que yo tenía de cuarto año era el hijo uno de los hijos de melo muñoz que ya él murió alexis papadakis él fue uno de mis estudiantes en ese curso de pre práctica y y algo una anécdota que yo tengo de esa pre práctica es que yo era bien calladita ya no me atrevía a hablar de la intimidad y entonces mi profesor de práctica él decía esta nena como que no tiene madera para maestra yo la veo como que tan calladita y entonces hizo un juicio es un juicio de mí y cuando me vio la primera clase que yo vi habló con mi maestro de pre práctica y le dijo creo que me equivoqué con ella esta nena tiene madera como es y entonces para la práctica la hice también ahí en el grado noveno grado y fue una experiencia bien bonita con la profesora maría del carmen curras y aún después que yo me casé ella le dio clase a mi hijo mayor también en noveno y un día que yo fui a la escuela a visitarla me dice todavía te escribes cuento ya le dije a radio tú te acuerdas de sí me dice sí porque yo recuerdo cuando yo te pedía que buscaras un cuento de tal tema y tú no lo encontrabas tú lo escribías y eso jamás me he olvidado de ti eso entonces ya tuvimos esa experiencia nos graduamos de la universidad quizás fue para un tiempo bueno no quiero explicar aquí tampoco allí se conseguía trabajo rápido en el magisterio o en el sistema en el departamento de educación a diferencia de yo cuando me gradué en 2006 que fui a 15 entrevistas y nunca me cogieron para ninguna hasta que yo no me acuerdo yo creo que fui a una y no lo podía creer que me lo estuvieran dando sentía como si estuvieran dándome un carro en el francisco cuando me dieron que esa primera plaza y fue una plaza transitoria así que fue como que o de verdad me acuerdo que la maestra que estaba al lado mío me dijo no omiten la plaza es suya pero si este es el único que vino es que ya yo vengo ya yo vengo porque las hará quedado para que el tiempo en la carrera educativa cómo fue su experiencia cuando por fin te graduas ya tienes que ejercer porque la vida la sociedad no te manda tenemos que ser maestros en aquel tiempo me corrigen no estaba el boom de voy a seguir la maestría voy a seguir el doctorado voy para la facultad de derecho hago esto vete a trabajar cómo fue esa experiencia cuando te graduaste pues mira yo me gradué en mayo de 1989 y tuve la bendición de que tan pronto yo me gradué en el mes de junio recibo una llamada telefónica de la que fue principal de la escuela donde el colegio donde yo estudié y la señora rita bravo que ya falleció me llama y me dice tú eres la misma chayla mercado que yo conozco de la escuela del colegio a la inmaculada y yo sí quien me habla en mis y bravo te acuerdas de mí yo a rayos mis y bravo sí dígame qué pasó cómo está empezamos a hablar me dice no lo que pasa que yo estoy dirigiendo el colegio la merced y me llegó una solicitud tuya para trabajar como maestra y nosotros estamos buscando un maestro de español para escuela superior y español 12 avanzado y yo recordé como tú eras en la escuela y dije espérate esta muchachita yo la quiero aquí conmigo estaría dispuesta a trabajar con nosotros y yo le dije pues claro que sí yo no pensaba solicitar al departamento porque yo me sentí insegura trabajando en el sistema público y decidí entonces entrar al colegio privado guau cuánto tiempo estuve en el colegio privado estuve 12 años 12 años que te movió no sé si para que el tiempo pasaba lo mismo aunque no pase mucho pero quizás era en la misma crisis que quizás confrontamos ahora que te movió a entrar al sistema de educación pública del país pues mira me movió te va a ser sincera me movió el aspecto económico porque en los colegios no la paga pues no es muy buena a pesar de tener algunos beneficios como el plan médico el seguro social pero la paga lamentablemente no no iba a la par con el costo de vida de la época igual que ahora igual que ahora exacto y entonces eso fue básicamente lo que me movió a moverme entonces a la escuela pública además también el otro motivo es fue mi divorcio porque yo me divorcié más o menos para la época en que yo entré y como iba a estar sola con mis hijos pues necesitaba un buen sueldo para yo poderme sostener mi familia guau cómo describe en aquel tiempo cuando cuando fue que entraste al sistema público en el año dos mil dos mil uno aunque por qué sí bueno recién hace veintidós años pero ya hemos visto como cuatro o cinco transiciones que son normales en la vida de nosotros pero ahora hay otra transición bastante significativa donde cambia de entorno cambia de contexto en muchos nervios si hay que tomar decisiones pero cambio de un sistema de educación a otro sistema de educación que es el que siempre nos exhortan a los maestros tiene que pasar por lo menos por una etapa aunque sea en una escuela pública para que sepan lo que es ser maestro como describe esa experiencia cuando llegaste por primera vez a esta nueva escuela en un nuevo sistema de momento ahora te das cuenta de que tengo unas cosas pero no todas las cosas las tengo como de que de esos primeros años de sus primeros días en en aquella escuelita no sé si estás en la misma escuela de ahora pues yo empecé en la escuela josefina barcelo en guaynado con la superior grado 10 y yo decía ya rayo esto es totalmente diferente al colegio y venía de la merced y venía de que grado que grado trabaja ya y después de la merced yo trabajé en el colegio calazans después de ahí me moví al colombote después de la merced trabajé un semestre en el colegio nuestra señora belén después de ahí me moví a calazan después de calazan luego me moví a carbine school y de carbine school que está en carolina entonces me moví a guaynado ok a esta escuelita de escuela superior grado 10 perdida completamente porque el sistema es bien diferente grande una escuela inmensa pero sí noté la diferencia en cuanto administrativo es bien diferente y perdida en el espacio porque no sabía que tenía que hacer pero tenía buenos compañeros que me ayudaron y me dijeron mira este registro se trabaja así porque era antes no era digital como hasta ahora tengo un registro ahí que tú tenías que llenar y yo decía rojo y las líneas rojas que los tachados con línea roja me cuentan no ni ese era otro registro gordito que estaba el departamento un montón de páginas y yo decía como rayos se llena esto pero ellos tuvieron paciencia y me enseñaron cómo hacerlo y él la diferencia bien grande que encontré fue en los estudiantes y me enamoré de ellos me enamoré de ellos hasta el sordeo porque son estudiantes contrario a los de colegio que lo tenían todo o casi todo lo tenían todo acá carecían de muchas cosas y eso pues me robó el corazón guau qué lindo porque entonces así este verdad no estamos menospreciando a los compañeros que están en los colegios pero quizás estas necesidades pues acentúan o acrecentan más el otros factores que que sacan la empatía de uno como maestro para dar la vida extra o dar un poquito más tú estuviste en esa escuela como llegas a la escuela que estás ahora este o cuando por fin los maestros siempre sueñan con esto no sé si tiene una permanencia pero cuando por fin te dio la permanencia en qué plaza estaba con que está pues estaba pues cuando ya entré yo tuve la bendición también y que he sido muy bendecida por muchas muchas ocasiones cuando yo entré este pasaron luego el periodo esta de probatoria y a los seis meses ya yo tuve mi permanencia de la permanencia me llegó bien rápido porque la persona que tenía la plaza que yo ocupaba se había jubilado y para ese tiempo pues no sé las permanencias bajaban bien rápido y yo tuve mi permanencia como a los seis nueve meses una cosa así este de ahí el próximo año yo salí excedente y me tuvieron que mover la escuela y entonces caí en la rafael martínez nadal que es la intermedia del pueblo de guaynao y allí estuve 15 años nuevamente salgo excedente por baja matrícula y me tienen que mover después de otra vez y entonces caigo en la juanbe miranda en guaynao que está frente al santa maría chopin center y ahí estuve hasta el año pasado y son unas situaciones bien fuertes que me obligan a mí hablar con el secretario de educación en el que estaba anteriormente el es el remo parece y yo le pedí un cambio de escuela y él antes de irse pues me lo honró y ahora estoy en la escuelita de basilio milán hernández que es una escuela próxima a ser especializada en deporte y ahí estoy en grado séptimo guau o sea que la carrera es pasta muchas experiencias muchas escuelas más allá de las escuelas y de administraciones yo creo que más ha sido el impacto los estudiantes que es el motivo por el cual te has quedado y has permanecido o sea que cuando hablamos de historias de escuelas o de años en el magisterio estamos hablando de años en una presentación yo siempre lo digo usted impacta sin darse cuenta al menos 200 estudiantes al año y eso va cambiando verdad que prácticamente con los años que llevas en carrera fácil compañera usted ha impactado alrededor de 20 mil verdad no quiero exagerar pero más de mil estudiantes está impactado pero por muchos estudiantes que que sea que no hay que ser este famoso para darse cuenta de todo lo que uno impacta y todavía los años que quizás nos quieren en el magisterio o ejerciendo esta profesión y con el tiempo hemos visto que ha desarrollado proyectos espectaculares entre ellos linda dulcinea obviamente me imagino que en aquel momento linda dulcinea no existía pero si existe ahora cuando comenzamos a hablar me dijiste que que nace de las redes sociales para aquellos tiempos no había redes sociales por lo tanto surge ahora y también hay otro proyecto del magisterio unido de puerto rico que nació en la pandemia me lo adelantaste también preguntaría el primero donde linda dulcinea y luego hablamos de este maravilloso proyecto del magisterio unido este pues linda dulcinea sale de como te había explicado de que mis estudiantes estaban pidiéndome mucho por las redes y buscándome por mi nombre y yo decía no yo no puedo tener estudiantes en mi página porque donde yo voy a tener el ocio y la distracción porque esto no le van a estar aquí metido todo el tiempo y no puedo y yo dije pues vamos a buscar algo que alguna obra que a mí me gustara mucho yo dije a él la tengo ya don quijote a mí me encanta los quijotes yo no sé cuántas veces me lo he leído y yo decía ok de don quijote vamos a buscar un personaje pues yo soy mujer pues vamos a buscar entonces a dulcinea la dama la doncella de don quijote y entonces don quijote está dulcinea verdad todos sabemos que era una asaladora de puerco una jornalera y yo dije esta mujer tiene que ser bien fea vamos a ponerla linda vamos a ponerla linda y deja mira vamos a ponerla linda linda ok ya lo tengo linda dulcinea y el nombre sorbió que yo dije ahora que yo voy a crear mi cuentita de facebook y yo voy a seguir por y para abajo instagram todo todo lo mío tiene linda dulcinea y a donde quiera que yo me meta a veces un día fui con una amiga mayagüe eran las navidades y había como algo de artesanía y de un visto yo escucho dulcinea y yo está llamándome a mí aquí por dulcinea y mi amiga me decía que la que están llamando y yo a mí no escucha escucha dulcinea linda linda dulcinea y cuando yo miro era una ministra y me dice tú eres linda dulcinea y yo sí yo soy una de tus enlaces y yo en serio yo soy fulana y yo no espectacular entonces o sea que ya prácticamente crece esta etapa de linda dulcinea y ahora también surge este proyecto espectacular que es el magisterio unido por puerto rico que es un grupo en facebook que cuando lo vi yo lo desconocía previo entrevistarte y cuando me uno tiene alrededor de cinco mil miembros que probablemente fluctúan entre personal administrativo del departamento personal no docente amigos padres he visto verdad que no necesariamente todos son maestros porque cuando uno entra un grupo pues se da cuenta de quiénes son comunes y quiénes no y hasta directores y personal de educación o sea que que vive todo en esta en esta página como surge esta página o este grupo en facebook ok este grupo surgió para cuando la pandemia este nosotros los maestros preocupados por la situación que estábamos viviendo en ese momento que el gobierno quería mandarnos ya bien rapidito a empezar a trabajar empezamos en una página de maestros hablar acerca del tema y una compañera una colega dijo vamos a hacer un una reunión por zoom y vamos a invitar a todos los maestros que quieran unirse a esta reunión y yo pues presentadita que soy dije pues yo voy para allá y en plena reunión ella dice yo me tengo que ir la plataforma era de una organización sindical dice yo me tengo que ir en este momento me ha surgido algo este tú alguien de aquí que sea de la organización sindical a la que yo pertenezco podría acompañar a la compañera que está conmigo haciendo de host y nadie alzaba la mano nadie y yo me he rellado tu sala de presentadita le dije pues yo yo puedo yo soy de la organización y me dijo ok pues te voy a pasar voy a ponerte como host para que estés con la compañera y así puedan dirigir la reunión y yo diablo que yo pueda estar bien y entonces ahí la compañera que estaba conmigo de host en lula es mal donado esta servidora y dos compañeras más y celis torres y guanda báez desde ese momento decidimos abrir una página en facebook y le pusimos de nombre magisterio unido de puerto rico que es magisterio unido de puerto rico magisterio unido de puerto rico es una página en facebook que somos el brazo derecho del fade la organización que reúne educamos a la federación de maestros y a únete pero también recoge al otro lado en la asociación de maestros porque nosotros pensamos que para nosotros lograr las cosas que queremos tenemos que estar unidos y el eslogan de nosotros es magisterio unido de puerto rico unidos en una sola voz y ahí nació magisterio unido que hizo magisterio unido desde el 2020 hasta ahora nosotros empezamos con una marcha con una caravana este nos reunimos al frente de la universidad puerto rico ese día se reunieron a nosotros como si en carro un poquito más sin carro que le dimos la vuelta a todo todo a torrey y terminamos por allá con el capitolio este hicimos después de esos tres marchas más en la segunda marcha este nos recibieron el capitolio allí estuvieron los representantes del pib maría de lourdes y denis márquez y dentro del capitolio nos recibieron a mí y a lourdes maldonado la vicepresidenta del senado puerto rico y este y logramos hemos logrado varias cosas después de eso hace como dos años que creo que fue hace dos años la primera marcha que se hizo de maestros bien grande cuando se murió el maestro pablo más de cada año nosotros hicimos una manifestación bien grande que nos pusimos camisetas negras empezamos con pichar club aparte del pichar club que fueron varios este una compañera maestra se acercó a nosotros y nos pidió una reunión porque ella quería hacer una manifestación bien grande pero no sabía cómo hacerla y como ya nosotros tenemos la experiencia pues le dijimos que sí y nosotros pues ayudamos a organizar esa marcha bien grandota y después de sabino otra más pero más usted reunido somos somos todos somos todos los maestros que luchamos por rescatar nuestros retiros por una justicia salarial y por que no nos quiten más derechos adquiridos que fueron logrados por otros maestros en el pasado es que es interesante porque son todas las organizaciones sindicales juntas y obviamente añadieron también a los a los hermanos de la asociación pero también me imagino que están los maestros que no pertenecen a ninguna de ellas también aunque sí son todos este bienvenidos y bienvenidas para para este proceso cómo describir la experiencia verdad es la primera vez que tengo alguien de estos de estos quehaceres ahora dios cuantos tuve porque ya van por ciento venta a veces se golpea a quien trae a quien no pero cómo describir la experiencia de organizar un evento de esta magnitud donde quizás no podemos negar que un proceso difícil convocar los maestros porque está el maestro que tiene que ser fiel a su ideal por no mencionar verdad es lo que quiero decir y tiene que ser fiel no va a venir no nos va a apoyar entonces está también que dice no que tenemos que unirnos entonces los ve ustedes que por fin se están uniendo y no se quiere unir o no apoya este como decir referencia de organizar la logística de un proceso de marcha de un proceso de ir en contra del gobierno que si el gobierno se entera también te pone trabas y alguien te llama amenaza o sea conlleva una logística un poquito complicada que ahí es que donde vemos el liderazgo además de primero pero te estamos hablando de que usted es maestra entonces tiene todo el trabajo como maestra y a la misma vez te estás echando encima el proceso de defender prácticamente más allá de defender otros intereses personales estás hablando de un colectivo donde quieres ayudar a prácticamente a por decirlo a todo el corillo esto para ustedes esto para para poder defender nuestros derechos para que ustedes crezcan para que estemos todos a la par porque a la hora de la verdad a quien se está afectando somos nosotros y y eso consecuentemente afecta a nuestros niños y cómo describen la experiencia y organizar que a veces uno piensa que todos los que están organizando se llevan entre ellos pero a veces hay una diferencia en estos grupos esos desarrollos cómo describe a Sheila antes de echarte esto encima y cómo lo describes ahora porque hay unas destrezas que se desarrollan en estos procesos hay uno o sea hay unas cosas que a veces uno ni se da cuenta de lo que está desapoyando cuando ve el apoyo masivo de la gente cómo controla a esta gente cómo organizamos esto con quién me reúno quién me puede recibir allá en el Capitolio porque estamos como me ven la gente porque van a decir hay toda una boca fanática que le dicen esquerdista feminista para ver a lo que se mete que si entonces uno está como que esperate que estoy ayudando a mi gente como describe esa experiencia pues mira fue un poquito difícil al comienzo no porque ya nosotros veníamos con la experiencia previa de magisterio unido este y yo no trabajo sola yo trabajo en equipo porque es de eso es que se compone el liderazgo el liderazgo no es una persona que lleva a los demás a una gesta no el verdadero líder es el que se une a otros para juntos conseguirlo el objetivo que quieren o llegar a la meta que se trazaron y como yo no trabajo sola pues yo tengo personas que piensan igual que yo que éramos son mis compañeras de lucha como te mencioné ahorita este dice él y wanda y lourdes tenés y tenemos también el apoyo como cada una de nosotras pertenece a una organización sindical pues tenemos también el apoyo de esas organizaciones a las cuales pertenecemos este organizar un evento como éste pues no es fácil es llevar mucho mucha mucha preparación este y como te dije nos aprovechamos del teacher club que ya los ánimos estaban como que un poquito caldeados no todos los maestros estaban indignados por lo que estábamos pasando porque cómo es posible que un maestro pierda su vida porque necesita dos y tres trabajos y esa fue la chispa esa indignación fue la que nos movió entonces a nosotros organizar este tipo de actividad donde cada uno de nosotros iba a representar una voz su pueblo su escuela este y cuando se acerca esta maestra que nos reunimos por zoom ella me dice linda pero es que yo no sé cómo yo no sé qué tengo que hacer y yo le dije bueno lo primero que tú tienes que conseguirte un sonido porque como te van a escuchar si tú no tienes sonido ya tú hablaste con la policía porque tienes tienes que tener contacto con la policía para que ellos sepan por dónde es que va a ir la marcha ya tú tienes una trayectoria por donde es que va a correr la marcha para que ellos sepan por dónde nos vamos a meter no yo no tengo nada de eso y ok pues voy apuntando y yo le estoy diciendo va a hacer esto 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 es directo mira a ver si está en la organización sindical que tú perteneces te pueden dar una donación para el sonido porque eso sale caro nada este después ella volvió a contactar a mí me dice mira no tengo a nadie que hable con la prensa tú crees que tú podrías hacerlo yo le dije caramba este vamos a buscar otras personas porque tienen que haber más personas que se atrevan vamos no vamos a hacerlo y entonces ella buscó a otra persona de educamos que fue la que entonces habló con la prensa aunque tuve la oportunidad también de dirigirme allí a los maestros frente al Capitolio pero yo quise que los demás fueran los que hablaran ahora yo le dije a ella y se lo dije también a otras personas que estaban allí en la marcha esto no es un acto político y como no es un acto político no me gustaría que los políticos tomaran la batuta porque esto nació de nosotros esto nació de la indignación de los maestros aquí ningún político va a coger pon con nosotros y así fue y se acercaron a mí par de personas mira fulano está aquí él siempre yo dije no aquí él no va a hablar no aquí no aquí vamos a hablar los maestros y así fue no y me llamó la atención porque este proceso con una logística que a veces uno yo si acaso participado de dos en mi vida porque como soy de acá de san germán pues es muy complicado llegar allá a veces como que no me vaya a coger sol como dicen por ahí mucho pero si me llama la atención que con llevo un proceso logística y ustedes le piden permiso a la policía de puerto rico nunca tuvieron problemas como que la policía el cerrar el un tramo porque si lo hacen desde algún lugar ese día se cieja la cajetera y para que ustedes puedan pasar también el sonido en el sentido he visto que montan tarima y eso el que monta la tarima no viene a montar la gratis tampoco en el caso de nosotros no había tarima nosotros nos enganchamos en una pico la tarima la pico guau o sea que también y esa pico también al alquilar no tienes que pagarle al que bueno en realidad la pico que nosotros utilizamos era de un compañero de la organización sindical a la que yo pertenezco nos permitió que nos engancharemos allí y la organización que siempre me ha llamado la atención la organización de la gente en ese programa en en la protesta ok ya vamos a llegar aquí hasta la ahora empezamos quien empieza el saludo quien los convoca y quien este o sea como yo empiezo tengo un maestro de ceremonia y ahora viene fulano y va a dar su mensaje a nombre de tal organización sindical como se trabaja o quien utiliza ese programa y a quienes ponen a hablar y a quien no como es bueno en este caso que la compañera fue la que nos trajo la la idea no pues ella fue la que se encargó de quién era el que iba a hablar primero y a quien ella puso a hablar primero fue a otro compañero de la escuela donde pertenecía este maestro que falleció y él fue el que abrió hablando del compañero pablo más de su compromiso con la educación de por qué estábamos allí y después de eso pues fuimos hablando un poquito todos los que pertenecíamos a todo este evento y en algún momento dado pues entonces otro compañero de mi organización me dijo cheila ya podemos empezar la marcha y yo dije yo creo que si ya todo el mundo habló vamos y él me dijo ok yo lo voy a dirigir si tú me lo permites y yo dale arranca por arriba y entonces él me dijo pues nos vamos ese día estaba lloviendo y nosotros con sombrilla en mano por arriba subiendo la cuesta de el castillo san cristóbal que seguimos por y para arriba hasta llegar al morro y después bajamos por la calle del cristo hasta llegar al frente ayer a la fortaleza y fue bien impresionante porque yo iba al frente y en momentos yo me paraba y yo miraba para atrás y yo no encontraba el final de la marcha porque todo era un mar negro de camisetas negras de maestro y fue fue hermoso fue bien bueno ok llegamos se empezó se junieron el Capitolio o ya habían empezado en el escambrón antes de salir para allá no habíamos empezado esa marcha la empezamos en el lado sur del Capitolio ok que ese es el lado donde entrar a la mitad de los vientos no ese es el otro lado aunque el otro lado acá donde están los muñequitos exacto donde están los procesos y los muñequitos entonces por allí caminaron entonces tomaron esa ruta para entonces poder llegar allá qué pasa cuando llegan a fortaleza cuando llegamos a fortaleza pues entonces allí seguimos dando los discursos este allí los maestros otra vez se unieron porque queríamos que el gobernador nos recibiera también y tuviéramos ese diálogo pero él como siempre nunca estaba presente nunca está presente cuando hacemos marcha y no nos recibió pero nos dimos la oportunidad de que allí tuvo la atención cuando si no ustedes no son los únicos siempre hay protestas al frente de cualquiera de los en el Capitolio o en la fortaleza siempre hay protestas por x o y razón pero siempre me llama la atención y si hay un portavoz o quién a quién puede entrar quién no puede entrar quién se reúne con él quién aquí en la tienda o manda a alguien que esté en la oficina para que los pueda atender este a ver que pudiéramos llegar qué es lo que pasa verdad porque ustedes no son los únicos o qué es lo que pasa en eventos como estos donde llegan allá fortaleza haciendo un reclamo quién lo recibe y quién no porque no son los únicos colectivos que han llegado allí pero en ese momento como ustedes o quien habla con ustedes o el guardia habla con ustedes o mandan a un representante el representante verdad como como se expresan ustedes sin que verdad o sea que hay una cordialidad o una diplomacia este que pasa en esos momentos cuando llegan en ese momento que hay unas personas llegamos allí verdad los organizadores y los que están a cargo de la manifestación sabes que siempre hay unos policías allí en la valla y eso después de lo del verano de 2019 pues ya no se llega hasta allá y hay policía exacto tienen una persona que es la que está a cargo del de ese turno de los que están allí un sargento o el que sea el rango que sea pues no se acerca a ellos y uno le dice mira estamos aquí alguien portavoz de la manifestación estamos aquí queremos hablar con el señor gobernador o alguien que nos atienda de fortaleza para llevarle nuestros reclamos y ver entonces sentarnos a dialogar a ver cómo nosotros podemos llegar a un tipo de negociación y entonces pues esa persona te dice ok dejamos una oportunidad para yo ver quién los puede recibir al ratito cuando el revolú mientras están todos esos miles de personas allí pues él es el guardia que le toca el turno cuando llega la protesta que imagino que él sabía ya este tiene que ir directamente el otro decirle y el otro decirle a ver quién baja exacto y entonces sale una persona dice fulano de tal los va a recibir este quienes van a entrar y si ya uno tiene las personas que son las que van a entrar pues esas personas pasan con el con el guardia y los reciben en fortaleza en ese día entró una de las compañeras mías de lucha y entraron también me parece que mercedes martínez la presidenta de la federación de maestros y creo que la otra que entró ese día fue la isa furnier de únete líderes líderes materiales y sindicales sí exactamente ok este entonces ellos entran pero espérate qué pasa cuando entran ellos allá que vamos a hablar claro me imagino yo creo que lo que si yo estuvo tomando nota porque no puede tomar una decisión y puede decir nada entonces puede llegar un acuerdo allí si es que no está el primer ejecutivo que corrige si se supone que la persona este tome nota de los reclamos se supone que uno también pues lleve por lo menos nosotros teníamos algo escrito que se le dejó copia que lourdes le dejó copia no sé las compañeras porque como yo no entré no sé si las otras compañeras tenían algo escrito también o lo dijeron todo verbalizado pero siempre se deja ese tipo de negociación yo te puedo hablar de la que yo estuve que fue en el capitolio con la vicepresidenta del senado este cuando yo pasé pues ella se sienta con sus ayudantes especiales yo soy fulana de tal este dígame maestra en que le puedo servir y entonces ahí empiezo a hablar y la compañera también pues nosotras somos maestras del sistema público venimos aquí con unos reclamos para ver cómo ustedes pueden ayudarnos a que los maestros del pueblo puerto rico consigan esto que nosotros queremos y entonces ahí empieza esta negociación entre ellos y nosotros y el diálogo sobre todo el diálogo este porque las cosas no pueden ser impuestas no esto es algo que es compartido y es algo muy interesante no es muy interesante entonces ustedes han reunido mientras sigue el bullicio afuera ustedes lleguen a ver que se acordó o simplemente usted tiene que dar un informe a la multitud de lo que hablaron si cuando se acaba la reunión en los líderes que estuvieron reunidos en la mesa de negociación como se le dice este y entonces ellas separan si había una carima pues en este caso era la pico de la pico bellas con su micrófono y entonces le damos un informe a las personas que todavía están allí reunidas de qué fue lo que se habló ya que acuerdos se llegaron oye que interesante porque fueron al capitolio fueron a fortaleza como deciden y cuando deciden verdad me imagino yo y asumo yo que esté perdiendo la situación y lo complicado que sea si deciden ir a la oficina del secretario de educación o secretario de educación hay algunas que ameritan que se llegue directamente a la oficina hay otras que ameritan que se llegue al capitolio hay otras que ameritan que se llegue a fortaleza como ustedes hacen esa selección de dónde vamos a ir a protestar dónde vamos a llegar principalmente más allá de que el pueblo nos vea sino que estos principales ejecutivos que son los que toman las decisiones nos vean o sea eso también conlleva otra logística que imagino que también se promueve para una mesa de negociación a ver que ustedes quieren porque si llegamos a nivel de protesta porque es algo que ya estamos reclamando desde hace tiempo como escogen a dónde van cuando van en qué realizaciones toma para eso pues mira ya en ese caso cuando ya es una reunión con nuestro patrono ahí tiene que ser una organización sindical como tal a un sitio unido de puerto rico no es una organización sindical sino es una página que reúne maestros y ya cuando se tienen que reunir con el secretario de educación pues entonces iría la federación de maestros únete educamos y la asociación siempre al fader que es lo que compone federación únete y educamos padre se reúne diferentes días diferentes a cuando se reúnen representantes cursos exclusivos en la asociación ok porque ellos sí son los primeros que se tienen que reunir con el secretario porque son los representantes exclusivos y después se reúne el fader interesante cosas que uno conoce y aprende no sé si estoy comprometido con esta pregunta cuál es la diferencia entre recursos para maestros y magisterio unido de puerto rico porque a veces está la página de recursos para maestros y está la parte de magisterio unido yo utilizado de referencia y veo que hemos los recursos para maestros y demasiada gente y es tal que el que tiene un montón de comentarios y que tira promociones que a veces dio proyecto porque está promocionando que tiene que ver cómo describir la experiencia inclusive una vez yo no me quedé en el curso para maestros como que esa es la de referencia este que es la página de recursos para maestros y magisterio unido me imagino que recursos lleva años magisterio empieza de trapa media cuál es la diferencia entre una y la otra pues mira nosotras mis compañeras y yo decidimos que para entrar a magisterio unido tú tienes que contestar unas preguntas de seguridad y entre las reglas que nosotros tenemos y que yo soy bien celosa con esas reglas es que tiene que haber respeto y empatía al momento de uno hacer sus comentarios y maestro que yo vea que no siguen las reglas yo lo saco porque ya ha sacado he sacado porque nuestra página se llama como magisterio unido como tú vas a ir entonces allí a debatir con faltando el respeto esté no teniendo empatía con el compañero pues mira no ahora recursos para maestros allí hay de todos allí hay abuelos allí hay tíos allí el papá hay personas que no son maestros para entrar a magisterio unido tú tienes que ser maestro o trabajador social o consejero o sea tú tienes que trabajar el sistema exacto por eso que hay unas preguntas de seguridad no espectacular entonces en ese aspecto y por esa misma línea este me quiero dirigir tienes esta experiencia del magisterio unido cuál ha sido la batalla más fuerte que has tenido que enfrentar en este proceso ya sea como cheila como linda dulcinea o como líder del magisterio unido también eres parte de una escuela y hacer parte de una escuela pues también todo el mundo en la escuela sabe que tú eres parte de nuestro de nuestra facultad y debemos que eres este portavoz a veces quizás el compañero abuse de que mira ya que tú estás allí porque no haces esto hacer lo otro y también tenemos un jefe que no sabemos cómo lo tome puede ser que los apoyos puede ser que tenga mira quién tienes allí este verdad es dentro de ese proceso ha tenido alguna lucha alguna batalla que impumba en lo que es personal que te digas diante porque es que los líderes también asumimos unos retos que no a muchos le gustan y que muchas veces a nosotros ni a nosotros nos gustan y estamos asumiendo las responsabilidades y esas responsabilidades a veces conllevan hasta las águimas y malos datos cómo describes alguna batalla verdad que puedas compartir y cómo la venciste y antes de saber cómo te puedo explicar el hombro más que yo he sufrido que ha sido bien 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 difícil para mí es el acoso laboral el hostigamiento laboral de parte del patrono y de parte de algunos compañeros que no ven la visión que uno tiene y ese hostigamiento es lo que me mueve a mí de esta última escuela donde estuve a la que estoy ahora no es fácil tú dirigir un grupo de maestros no y estar en este plano de la lucha magisterial yo participé una vez con la redacción está de los nuevos currículos y la persona que estaba dirigiendo eso le dijo a la profesora que me llevo oye como tú trajiste aquí una maestra de lucha y yo me quedé como que en serio que te dijo eso y me dijo sí y yo dije que tú le dijiste me dice yo le dije que a pesar de tu ser una maestra de lucha que ya no le que yo no le veo nada de este extraordinario este que tú eres una maestra comprometida con la educación que tú tenías la experiencia y tenías la educación el conocimiento para poder estar aquí tú eres maestra como todo el mundo y eso pues para mí ha sido bien bien fuerte bien impactante no muy muy fuerte por demás porque es que cuando uno es maestro uno es como dice Maxwell un líder 360 primero porque tienes un patrono que está encima de ti que muchas veces puede ser amigo pero te puedes contar con los dedos las veces que verdad con todo el cariño y respeto de los directores que tú ves y del jefe que tengo actualmente que sean buenos que digamos a veces no necesariamente es que sean malos y que también el patrono arriba le obliga a que sea de una forma tienes compañeros maestros porque vas a la escuela tienes personal no docente tienes estudiantes tienes padres de estudiantes o sea que cuando vienes a ver o sea hay demasiada gente alrededor tuyo y tú eres una sola o sea que tienes que trabajar para poder con permanecer en tu trabajo porque pero estamos trabajando poder continuar con tus luchas poder continuar con tus compromisos y imagino que también tiene otro compromiso no tiene nada que ver con esta lucha ni que ni siquiera con tu trabajo cómo haces para poder organizarte poder estructurarte poder cumplir con todo de tal manera que yo te cuide no te voten del trabajo de que de momento los del magisterio tampoco los del magisterio tampoco esté contenta contigo que sería el colmo los compañeros también porque es que aún así y yo amo el magisterio y amo a mis compañeros maestros pero algo que hemos visto casi siempre las redes sociales es que aún así le hacen una actividad y aún así la critican hay una actividad que no se pregunta por qué hacen esta actividad vamos a hablar claro este pero hay otras que uno dice pero espérate el patrono supuestamente está tratando de hacer algo pero ajá entonces yo me pongo dios mío y se acude ahí me toca hacer patrono como yo puedo hacer para poder satisfacer todo este magisterio o tanta gente no está hablando simplemente educación yo va con lo que yo soy muy chiquito quería hacer secretaria de educación y yo entonces este obviamente porque yo recuerdo que en la universidad el departamento siempre se ha descrito como un monstruo y esto es en el base de lo sistémico de lo administrativo porque tan pronto no tengo una escuela y si uno se dedica simplemente a dar clase es un evento y es algo que uno disfruta al máximo si es cuestión de estar de 8 a 3 pero ya cuando uno comienza a escalar y cuando uno se echa lucha como usted este mi querida linda dulcinea este pues ya es otro el compromiso ya es otro el cantar y si decide asumir porque tienes un amigo que llegó allá a la región y te quiere llevar para allá el destaque o whatever también es otra responsabilidad y todo un andamiaje a veces pues yo digo pues fíjate lo decían así en cuando estaba estudiando universidad de que era un monstruo evidentemente va a ser un monstruo de siete cabezas este por la politización que hay porque quizás está este gobierno de turno y a veces vemos que ese gobierno de turno está más dividido que un gobierno normal y de vuelto entra otro gobierno entonces yo no estoy en este gobierno aquí estoy sé que es un proceso bastante complicado y basando en eso después de tanto que hable como esta estructura para poder quedar bien con todo su compromiso pues mira uno tiene que saber seleccionar las batallas y saber cuál es la que yo voy a entrar no obviamente no puedo estar en todo porque yo no soy mi presente ni nada de eso yo trataba de dividirme este ahora mismo estoy en varios proyectos a la misma vez pero no trata como que de estructurarse organizarse yo todo lo tengo que escribir en un calendario porque si yo no escribo en mi calendario hasta para pagar el internet a mí se me olvida y entonces después me lo cortan y yo digo porque no tengo internet y yo todo lo tengo que escribir en el calendario eso me ayuda a mí a tener estructura de calentarizar y escribir por ahí por ahí empezamos ok exacto yo tengo que ponerlo todo en mi calendario y yo saber y ahí seleccionar ok esto puedo esto no puedo o si no antes de poner el calendario me ofrecen algo y espérate aguántate porque ya estás metida en muchas cosas y no vas a poder mejor dile que no y poco dile que en otra ocasión y así porque ahora mismo yo estoy metida lo que pueda compartir tampoco es que están dando quiero proteger no te preocupes yo estoy metida en esto del magisterio unido tengo mi cafecito los podcasts míos tengo también lo de la escuela eso también consume mucho tiempo también estoy metida que me metí como me metieron pero acepté en un proyecto de la universidad de puerto rico aunque se va a estar celebrando todo creo que es una vez al mes o algo así o los miércoles que se llama idear es un diálogo que va a ser la universidad de puerto rico analizando la consulta que se hizo el pueblo sobre idear o que la de descentralización y entonces me metieron ahí también yo dije que sí también participe en algo del programa de inducción que yo también estoy de los egresados de la facultad de educación de la universidad de puerto rico estoy metida en varias cosas pero es dividirse el reiki mío que son los domingos ay sí sí creo que me lo mencionaste previamente o sea que también hay unos proyectos personales que no pueden no los podemos despejar un proyecto personal mío y tú ya que que tú vienes aquí te conectas conmigo en ese aspecto y como te es que a mí me llama la atención porque escucho yo estoy quizás igual o peor que tú dentro de todos los que uno tiene cómo te organizas para cada cosa porque cada si te das cuenta cada proyecto tiene un calendario también cada proyecto tiene unas responsabilidades también y de eso parte de un macro o sea espérate tengo que ir el trabajo de 8 a 3 pero quizás llegó más temprano para organizar los planes quizás yo llevo tiempo y hay unas cosas que puedo repetir pero también hay otros retos porque el departamento siempre se pone bien creativo y te pide unas cosas a mitad de camino entonces uno no encuentra qué hacer a veces que eso es mi miedo siempre uno se tiene que acercar al trabajo para cumplir con otros compromisos entonces cómo lo puedo justificar de tal manera verdad que no se vea mal porque por lo menos yo estoy en un trabajo donde la licencia es un poquito complicada quizás ustedes puedan irse por asunto por alguna de esas licencias pero a veces no cómo organizas para poder quedar bien con todo el mundo porque también uno tiene ese compromiso de ser un buen líder y mantenerse firme porque entonces también los proyectos de uno se pudieran atrasar o sea si hay una actividad un domingo se te puede afectar tu clase de reiki si de momento tiene una actividad todo el mes se te puede atrasar alguno de los podcast que es otro proyecto que tiene como cómo haces para quedar bien o cómo sería vamos a simplificar lo que se parece mucho a la otra pregunta un día normal la vida de Sheila bueno pues yo madrugo yo madrugo mucho yo me levanto antes de las cinco de la mañana dentro a las siete y media y de siete y media a dos y media yo sé que yo voy a estar en mi trabajo y mi mente está ahí en mis niños en mi trabajo porque es mi pasión y es por lo que me pagan también o sea que de siete y media a dos y media en mi trabajo yo salgo a las dos y media y entonces que empieza mi otra vida yo trato de yo aprendí después de mucho tiempo que lo que yo voy a hacer después que yo salgo del trabajo es para mí no es para la escuela de la escuela de escuela yo tengo que corregir algo es en la escuela yo no me lo voy a traer para mi casa porque entonces no voy a tener vida y después de las dos y media pues entonces yo hago mis cosas si tengo que ir a una cita médica pues voy este si tengo que hacer mi ejercicio porque también tengo que hacer unos ejercicios por mi cardiólogo pues lo hago y trato de seguir mi calendario lo más fiel que yo pueda luego los podcast pues yo me propuse que una vez a la semana o cada dos semanas yo voy a hacer un cafecito entonces pues trato de hacerlo entre sábado o domingo y voy buscando ya el tema este lo voy estudiando o voy buscando el texto porque mis cafecitos son yo hago un cafecito literario y la otra semana es un cafecito de empoderamiento de crecimiento personal y entonces voy así es variado entre historia entre experiencias entre poemas uno de los que estaba escuchando que tomé nota para no estar perdido ahorita en la entrevista total ya que ya hemos fluido bastante gracias a dios los ejercicios de la jacción de que la jacción el de la armadura el de la flor lo estaba escuchando de que era una semilla o sea que y eso tú lo escribes o cómo te inspiras previo porque también la gente se cree que esto es fácil este y obviamente cuando hice el acercamiento te envié una lista de preguntas para que supieras de lo que íbamos a hablar porque a veces hay gente no que va a una entrevista entonces te pegas a hacer preguntas que tú no sabes ni qué ni cómo contestar entonces luces mal pero me gusta siempre verdad que los invitados se sientan cómodos con esta experiencia o sea que lleva una preparación como te preparas para eso pero por mí este para los podcast los escribo yo todo cuando son podcast de meditación de relajación y visualización este yo soy riquista como te dije yo practico meditación y mindfulness hace muchos años y entonces basándome en mi experiencia pues voy creando este los podcast por ejemplo de cómo manejar la ansiedad de cómo trabajar entonces el niño interior como yo puedo manejar este el coraje vamos a ir un momentito para atrás porque inclusive cuando me lo escribiste yo no sabía lo que era en arroyo habichuela que es el reiki para lo que hay gente que quizás conoce y hay gente que no y hay gente que quizás le llame la atención de ahora en adelante después de este podcast y de momento tú dices soy riquista yo pero espérate 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 que ahora me perdí yo este cómo pudiera describir esta práctica y dónde surge esto del reiki y me queda poco tiempo quiero ahorrar tu tiempo y la gente que está escuchando pero esto se puso bueno ahora que eso requista pues reiki viene de la tradición del oriente no el maestro usui que es la reiki que yo sigo el maestro usui una vez salió de su casa a unas meditaciones que duró durante 21 días porque él quería encontrar la manera de cómo él podía sanarse el mismo su campo energético que esto tiene brega con las energías del cuerpo y entonces a los 21 días él recibió un mensaje no y recibió uno unos códigos y una unos símbolos y a través de esos símbolos pues me reservo cuáles son a través de esos símbolos pues entonces uno empieza a trabajar el campo energético con la imposición de las manos uno puede las manos todo el cuerpo tiene energía y debajo del cuerpo del campo energético está el cuerpo físico uno está unido con el otro porque cuando nosotros por ejemplo tú tienes mucho coraje quizás tu hígado no está muy bien porque el plexo solar que es el plexo donde está el mismo medio encima del ombligo todos esos órganos que tú tienes ahí se van a ir afectando y por ende se va a afectar el chakra que rige ese ese plexo y entonces ahí es que entra el reikista a tratar de ayudarte a que tú canalices esa energía que tú tienes estancada y te puedas sentir mejor si tú piensas en medios cristianos jesucristo sanaba como imponiendo las manos él sanaba a los ciegos le daba la vista en la boca a los oídos y nosotros los reikista pues canalizamos nuestras energías tratando de activar ese chakra para que tu mismo cuerpo te ayuda en el proceso de sanación energética interesante por demás una clase un compañero que nos habló de las energías y en una clase de liderazgo me acuerdo porque yo tenía el doctorado de gerencia y liderazgo y todos los compañeros que estudiaban ahora en futuros directores de escuelas y tocó el tema y lo trajo a colación y las diferentes niveles mira chayla no quiero sacar y sacar más de tu tiempo pero hay una pregunta que le hago a todos los que pasan por este espacio y no no te puedes quedar atrás y cuéntame libro que recomiendes o que nos recomiendes que para recomendar a los líderes a los maestros que todo el mundo debe leer o tu favorito si puedes mencionar dos o tres lo que tú quieras pues mira de estos libros que a mí me gustan mucho está el principito el principito para mí es un libro que a pesar de ser un dicen que es un cuento y un encuentro que sea un cuento es una novelita pequeña dirigida supuestamente a los niños pero tiene una enseñanza para todos nosotros este todos los personajes de esa obra maravillosa tienen una un legado para cada uno el tanto el lobo como las rosas como el mismo principito nos tienen un mensaje de vida y para mí ese libro es bien importante para nuestro crecimiento el otro libro que yo te puedo decir es el último cafecito que hice el del caballero de la armadura oxidada porque nosotros podemos vernos en el espejo de ese caballero y a veces nosotros mismos pensamos en nosotros todo el tiempo y en nuestro egoísmo y nos olvidamos de los que están alrededor nuestro de nuestra familia de nuestros hijos de nuestras amistades y nos vamos encerrando en nuestra coraza sin pensar en ellos y entonces tenemos que pasar por este proceso de liberación como hizo el caballero para poder otra vez dejarnos mostrar como nosotros somos y que las personas que nos rodean sobre todo nuestros hijos nuestra familia nuestra pareja no se olvide de quién nosotros somos poder rescatarnos a nosotros mismos y dentro de la literatura que no es de autoayuda a mí me encantan 100 años de soledad sí ese es mi texto ese y y don quijote de la mancha para mí son los mejores espectacular podcast además de que tienes uno que acostumbras o sueles escuchar podcast cual cual nos recomienda de los podcast pues fíjate no sigo uno así en particular este pero me gustan mucho yo los busco así por temas me gustan mucho los que son de espiritualidad me gustan mucho los que son para que te promueven la meditación que hablan del yoga porque también me gusta practicar yoga kundalini y esos temas que son espirituales super pasatiempo por eso tu hobby pues pues me gusta mucho ir a la playa eso eso tiene que ir a ir ahí toda la semana me gusta mucho ir a la playa me gusta pintar yo pinto este me gusta también yo toco piano ya mucho hace muchos años que no toco pero ese era mi instrumento y me gusta mucho también escribir yo escribo poemas escribo cuentos y tengo unos proyectos por ahí vamos a ti vamos a ti y música que música escucha yo soy rockera muchacho lo que no está la muerte a mí tú no me vayas con reggaetón esas cosas no para mí no bueno cheila linda dulcinea agradecemos tu tiempo verdad y como verdad que respondiste rápido a nuestro llamado a nuestra convocación para este espacio para que nos hable de experiencia como líder y gracias por marcar la historia porque creo que de las 120 entrevistas es la primera que tengo del líder sin del sindicato de puerto rico que es muy interesante también conocer el aspecto porque también allí desde allí se hace liderazgo desde allí también se hace historia y se marca la historia si alguien le gustaría comunicarse contigo tener alguna experiencia como ésta tener una entrevista llevarse a su escuela universidad donde te pudieran contactar donde te pudiera conseguir pues me pueden conseguir por allí por el facebook no como linda dulcinea o también me pueden escribir a mi correo electrónico dulcinea 1 7 6 6 arroba gmail.com ahí me pueden conseguir perfecto cheila gracias nuevamente gracias a los amigos y amigas que se conectaron y estuvieron con nosotros hasta lo último pendientes porque seguro ya la semana entrante también tendremos otra persona espectacular como linda dulcinea una persona extraordinaria que hace cosas extraordinarias así que buenas noches y bendiciones gracias